Hola a todos, bienvenidos a un video más. Hoy es el Día del Hombre y para aprovechar vamos a tocar algunos temas que deberíamos estar pensando justo en nuestro día. Número uno, modelos masculinos. La verdad es que la sociedad nos ha metido como la idea del modelo masculino que es grande, fuerte, peludo, con dinero, con viajes, con mujeres. Los hombres podemos ser frágiles, sentimentales, podemos llorar. No todos tienen que ser altos, guapos, con musculotes y peludos. O sea, como que hay que sacarnos ese chip de lo que realmente, realmente supuestamente ser hombre y aceptarnos tal y como somos. Segundo tema, la prevención sobre cáncer de próstata. Es uno de los cánceres más fuertes, es de los cánceres que avanza más rápido, es la segunda causa de muerte en cánceres en los hombres. Y la vez que no se escucha tanto sobre este cáncer, así como escucha como el cáncer de pulmón, como el cáncer de mama, o sea, otros cánceres que son como más comunes y en los hombres los afecta muchísimo. Hay dos formas de actarlo. Número uno, con la prueba PSA, que por sus siglas en inglés significa Prostate Specific Antigen Test, o en español, Estudio Prostático de Antígeno Específico. Esta es una prueba de sangre que busca sustancias específicas que secreta la próstata. Cuando están elevadas, existe una posibilidad de cáncer en la próstata. El problema es que estos niveles no siempre se elevan desde los inicios del cáncer. La segunda forma es con el tacto rectal. Aunque no es muy efectivo, sí puede ayudarle a ganarle un poquito de tiempo al cáncer, porque al tocar la próstata se puede detectar si hay algunas irregularidades, las cuales podrían ser causa de cáncer. Siguiente tema, salud mental. Y aquí vamos a hablar específicamente del suicidio, ya que mueren 510 mil hombres al año, el doble de las mujeres, ya que hay muchísimas presiones sociales. El dinero, el trabajo, la orientación sexual, que seas fuerte, no puedes llorar, no puedes mostrar tus sentimientos. Esto hace que sea una bomba de depresiones, ansiedades y terminan recurriendo al suicidio. Cuarto tema, las adicciones. La mayoría de los alcohólicos, drogadictos, fumadores e incluso obesos son hombres. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas presiones sociales, como lo hemos venido hablando, y la única forma de sacarlo es a través de las adicciones. Y el último tema que quiero poner en la mesa son las enfermedades de tratamiento sexual, también conocidas como ETS. Las principales, gonorrea, sífilis y VIH, las cuales cobran más de 42 mil vidas de hombres al año. Hay que normalizar hacerse test, como que otra vez tenemos el chip de no, no me va a pasar a mí, esto no existe, yo me protejo, no sé qué. Hay que normalizarlo. Si ya tienen una vida sexualmente activa, háganse pruebas por su salud y por salud de las personas con las que están teniendo relaciones sexuales. Tal vez hay muchos otros problemas, pero por algo hay que empezar. Así es que, por favor, hagan conciencia sobre esto hoy en el Día del Hombre y nos vemos en el próximo video. ¡Suéltete, Ricky! ¡Bye!